Un oficial humilla a un indigente detenido en Estados Unidos al momento de arranjarle cacahuates al suelo para que el hombre esposado lo recoja con la boca. Randy Miller no tuvo más remedio que tirarse al suelo para recoger la comida, situación que quedó grabada en un video que se ha viralizado en las redes sociales, pues ha generado indignación entre los usuarios. Andrew Halpin es el oficial que humilla al hombre detenido. En un principio comienza por aventarle cacahuates a la boca como si estuviera encestando balones, pero después lo lanza al suelo para que el indigente se humille de recogerlos. El material fue captado por una cámara del lugar y se aprecia a una segunda persona que también fue partícipe de esta indignante escena. MMS Televisión. 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 MMS Televisión.